¿Qué es la Eurosocial? ¿Qué es la Eurosocial? ¿Qué es la Eurosocial? ¿Qué es la Eurosocial? Se esperan muchas acciones concretas, sobre todo en términos de tipificación de conductas, manejos, por ejemplo, frente a delitos como el cohecho que tengan un enfoque de género en su tratamiento. Se esperan decisiones de política pública que articulen actores anticorrupción y actores de trata de personas, por ejemplo, se esperan canales de denuncia que faciliten la denuncia, que se facilite, por ejemplo, la denuncia anónima, que se facilite los trámites para las víctimas. Uno, entender estas problemáticas, porque lo que hemos identificado es que en la región se normalizan varios de estos comportamientos, se entienden normalizados varios de estos comportamientos. Y hay una primera acción que es evidenciar, que es ilegal, muchos de estos comportamientos que se entienden naturales. Entonces, ante esas primeras acciones de educación y de visibilización, propiciar la denuncia. Y luego de que se propicie la denuncia y que se ponen conocimientos las autoridades, generar sobre todo estrategias de articulación, protocolos de investigación, guías y una serie de acciones que ayuden a las autoridades a saber cómo tratar con enfoque de género, con enfoque multidisciplinar y holístico, estas problemáticas. Gracias por ver el video.